Aprendí muchísimas cosas. Ahora la tecnología nos facilita prácticamente todo. Yo me puse la profe Mónica porque mis estudiantes siempre me han dicho profe Mónica. Hola, soy la profe Mónica y hoy estoy desde la comodidad de mi silla porque quiero charlar con ustedes un rato. Hoy les voy a contar cómo inicié mi canal en YouTube. Mi canal en YouTube inició aproximadamente hace un año, pero les voy a contar algo. Cuando yo subí el primer video que se llama sintagma nominal y sintagma verbal, nunca pensé en que esto se convirtiera en un proyecto de vida. Lo que hice fue explicar en un video que es sintagma nominal y verbal porque cuando estudié en la universidad lengua castellana y comunicación, pude evidenciar que el tema que más se le dificultaba a todos mis compañeros era precisamente la sintaxis. Por eso hice ese video, como para que la gente buscara y lo viera. Pero mi interés no estaba todavía en crear un canal de YouTube. Luego, el año pasado, en el 2019 todavía, hice un video que se llama categorías gramaticales. Hice solamente tres videos sintagma nominal y verbal, categorías gramaticales y uno que se llama la tilde. En este video yo enseño la técnica SEGA, que es la mejor manera de aprender a ponerle tildes a las palabras. Esos tres videos los hice el año pasado y no iba a pasar nada conmigo. Este año, más o menos finalizando enero, decidí crear el proyecto en el canal de YouTube, pero todavía no le había dado nombre como la profe Mónica. Entonces, lo que hice fue que este año me puse en la tarea de hacer videos continuamente para que hubiese una dinámica en el canal y la gente encontrara videos cada semana. Así fue como inauguré mi 2020 con el video IATO y DITONGO. Lo subí en febrero. De ahí en adelante, cuando usted mira mi canal de YouTube, hay videos de hace cinco meses, cuatro meses, tres meses, dos meses, más o menos uno por semana, en ocasiones dos por semana, y ahí sí ya fue constante el trabajo en el canal. Cuando ya me puse este año en la tarea de mirar qué es un canal en YouTube, cómo funciona la plataforma de YouTube, aprendí muchísimas cosas. Ahora la tecnología nos facilita prácticamente todo. Yo me puse la profe Mónica porque mis estudiantes siempre me han dicho profe Mónica. Entonces me parece que es sonoro y es bonito y la gente me puede identificar fácilmente. Cuando creé el canal de YouTube, no sabía qué era la portada, no sabía qué era un perfil, no sabía las propiedades y las funciones que tiene un video y todo lo que se le puede poner, y eso lo fui aprendiendo poco a poco. Eso fue un curso autónomo. También dedicarse todo el tiempo a ver y también ver videos de otros canales que enseñan cómo crear un canal en YouTube. La imagen que yo tengo en el canal, la caricatura, que también la tengo en Instagram, y en Instagram también me encuentran como la profe Mónica, y también en Facebook, que tengo la misma caricatura y también me encuentran como la profe Mónica. Esa caricatura una vez me la regaló un amigo, se me ocurrió utilizar esta caricatura como foto de perfil. Por ser caricatura es llamativa, entonces lo primero que usted tiene que pensar es en qué foto va a poner de perfil y nunca cambiarla, porque con esa imagen se identifica nuestra comunidad, así también como con el nombre. Para poder crear un canal en YouTube, usted tiene que tener una cuenta en Google, es decir, un correo con el dominio arroba Gmail. Si usted tiene un correo con el dominio arroba Gmail, ahí ya tiene usted permiso para crear un canal en YouTube. Y cómo se crea un canal en YouTube, les voy a mostrar a continuación.